Que la perla más hermosa ya despertó El nácar de mi ser llegó un día con el polvo que levantó a su paso el primer trotamundos y la mirada romántica de los que lo siguieron en su empresa fundadora Tres palabras bastaron a don Luis para alzar su lema Y aunque con seguridad cumpliré 200 más Seguirán fe, trabajo y unión amparando mi presencia Gloria a ti la ciudad laboriosa Y a tus campos amados de sol Pueblo grande de Dios tendecido Por tu fe, tu trabajo y tu unión Del sacrificio de un palomo y la viudez de la hembra Nació mi seño de cuadrículas perfectas Brazos y pies caminando recto en busca del mar El mismo que nos separa y nos une de los orfebres celosos Que examinan mi nacarada cobija Acaso disputándole mi custodia a los azules del cielo O al salitre del caribe que aquí se respira Desde cada esquina, un niño o un joven Una pareja de enamorados Y hasta aquel anciano que pasa Sigue mirando hacia arriba Hacia la estrella soñadora que de noche fulgura Junto a la luna de nieve que nos regaló Muñiz Para que me ilumine A sabiendas que por el día El sol baja a comerme con la vista Bien pegado a los azules de la bahía que me abriga El viejo campanario del reloj se crece como sirio Conquistando todas las luzes posibles de mi fiesta Mientras mi plaza abre orgullosa las alas a sus hermosiados vecinos Desde la casa de aire trinitario hasta el coliseo del arte El partenón de saberes El palacete de estirada cúpula O este inverosímil edificio cabezón Desde donde salen las ordenanzas que aún me cuidan El mármol sembrado en mis entrañas Se hace poco para alzar monumentos a cada uno de mis hijos Que entre machetes y descargas de fusiles Buscaron la libertad de estas calles con el precio de sus vidas Que si los lloro Si, claro Toda madre llora y extraña a sus hijos Por eso pongo sus nombres en mi carácter de ciudad bicentenaria Y hago realidad cada sueño de esos hijos del honor que se hayan dormidos Y a pesar de mis años Sí, a pesar de mis años Me sueño hermosa, risueña Y menos ruidosas del crujir de las fábricas y modernas bocinas Aunque tanta gloria lleve constantemente a dibujar muchas más sonrisas que algarabías Ah, y aunque no me presenté Antaño me llamaron Fernandina Luego Cienfuegos Y muchos hoy me reconocen Como la perla del sur de Cuba El ritmo de sus odes Su ancho da mojir